Para simplificar esta fracción que tiene signos negativos, primero, como vemos signo negativo arriba y signo negativo abajo, podemos eliminar el menos de arriba con el menos de abajo. Siempre se va a poder hacer esto cuando los números estén separados por multiplicación tanto arriba como abajo. Listo, ya se eliminaron los signos negativos. Ahora, ¿algún número de arriba tendrá mitad y de abajo también? En la parte de arriba, el 8 tiene mitad. Debajo, este 6, por ejemplo, tiene mitad. Así que mitad y mitad. Mitad de 8 sería 4. Mitad de 6 es 3. Listo. Otra vez nos preguntamos, ¿algún número de arriba tiene mitad y de abajo también? Arriba el 4, abajo el 6, ¿verdad? Así que mitad y mitad. Mitad de 4, 2. Mitad de 6, 3. Otra vez nos preguntamos, ¿arriba alguien tendrá mitad? Sí, el 2. Abajo, ninguno. Allá entonces ya no la mitad. A ver, la tercia. Arriba, ni el 2 ni el 5 tienen tercia porque si lo dividimos a cada uno entre 3 no va a salir exacto. Así que no tercia. ¿Se podrá seguir simplificando? No, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el número 2 lo único que tiene es mitad, pero abajo ninguno tiene. Por acá el 5 lo único que tiene es quinta y debajo ninguno de estos dos números tiene quinta porque si a este 3 lo divides entre 5 no sale exacto, ¿verdad? Ni a este tampoco. Entonces, como ya no se puede simplificar, copiamos lo que quedó. ¿Qué quedó arriba? 2 por 5, que sería 10. ¿Qué quedó debajo? 3 por 3, 9. 10 novenos.